El investigador José Luis Rodríguez García recibió oficialmente el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2021 de manos del Ministro de Cultura Alpidio Alonso y del Presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera. Los integrantes del jurado destacaron la excelencia de su labor científica en el ámbito de la economía y su contribución a la docencia. El premiado compartió sus experiencias profesionales y agradeció a quienes le acompañaron en este largo camino. Hoy un breve recuento de algunas de mis experiencias personales puede resultar útil en tanto que refleja, creo yo, la obra y las oportunidades que abrió la revolución a partir de 1959 y cómo el impacto de esa revolución ha influido en todos los compañeros de mi generación y que constituye una enseñanza, pienso yo, también para las generaciones más jóvenes. Transmitamos hoy estas virtudes patrióticas y revolucionarias que acumuló Fidel a nuestro pueblo, a las nuevas generaciones, que son los que garantizan la continuidad de la obra de la revolución. Y este pienso que es nuestro mayor compromiso con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas que hoy se nos otorga. Esta tarde en la sala de Nicolás Guillén tuvo lugar un conversatorio sobre el historiador, escritor y profesor Alberto Prieto Rosos, uno de los intelectuales a quien se dedica la feria del libro. Los panelistas reconocieron la amplia producción científica de Alberto Prieto y su análisis crítico desde múltiples disciplinas del saber. También resaltaron entre sus cualidades humanas la sencillez y profunda convicción revolucionaria. Todo lo que soy, se lo debo a la revolución. Yo antes era otro, muy distinto, irreconocible. Pero la revolución me cambió. El proceso revolucionario. Y si me enamoré de Fidel, fue porque percibí en él ese rasgo profundamente humano. Precisamente las esencias humanistas de Fidel, su legado y pensamiento, fueron recordados por estudiosos de su vida y obra. En este ámbito, la periodista Catiusca Blanco presentó su más reciente biografía titulada Fidel. En sentido general, quería también agradecer ya finalmente el libro Fidel a nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, a quien está dedicado el libro. Y no es por gusto, es porque él fue realmente la persona que más insistió para que el libro se escribiera, para que nuestros jóvenes contaran con una aproximación lo más rápida posible. Era difícil porque una cosa es simplificar y otra es sintetizar. El director del Centro de Estudios Fidel Castro Ruz, René González Barrios, dio a conocer que un grupo de especialistas trabajan en un compendio de obras escogidas. Se prepara un libro de testimonios y próximamente se publicarán varios tomos del libro Guerrillero del Tiempo. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.